¿Qué tal amigos? Yo soy su amigo el Güerito Guapito y los invito a este próximo viernes a su programa Por Fin el Fin. ¿Qué creen? Tenemos un dúo de dos, un dúo de dos, que tienen unas voces impecables. No se lo pueden perder este próximo viernes. ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos!